Saludos muchachos, donde van? donde se dirigen? Leigh? como hago yo? Saludos a la camara, desde donde vienes? Salud, vengo desde Houston, Texas A la poderosa Miren, traigo mi camara por fin, la hicimos grabar al rato Una camara chiquita Vamos a grabar al señor? Si ahorita no agarras billetito, pues mañana agarras billetito y ya no puedes Saluditos Saluditos ya, aquí rumbo a la entrevista Si, ya te digo Compa Saludos 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 muchachos, saludos, saludos, ya con Silvestre, ahí con la lluvia y todo el rollo. Todos bien mojados ya. Saludos, aquí vinamos llegando. Con Parroquín, Goyis, el joven, y el galán. Saludos. Se me escondieron los armadillos. Aquí andamos, bienvenidos muchachos. Pásenle, pásenle. Pásenle, pásenle. La que buena. Pásenle, pásenle. Pásenle, pásenle, pásenle. La vieja se mueca. Las gallinas, pero los gallos ya no. Los gallos también ponen. Estamos en este momento en la cabina de aquí de la que buena. Y pues están con nosotros grandes amigos ya de mucho tiempo. Gente que la gente de Chicago quiere muchísimo. La Vale también, que está súper emocionada. La famosísima, la famosísima Vale, porque aquí están los muchachos de dueto. Los armadillos. Y mientras están aquí quieren que nos digan qué canción quieren escuchar ahorita. Pueden mandarnos un mensaje. Vamos a estarlo leyendo. Díganos qué rolita quieren escuchar. Muchachos, ¿cuándo nos aventamos? Así como si estuviéramos en el rancho. Venganse para acá para que vean los armadillos. Ahora sí, échense la primera, muchachos. La que quieran, muchachos. Ahí va esta canción que se llama mis tiempos pasados. Para que se acuerden de aquellos tiempos. De aquel ayer. De aquel ayer. Ah bueno claro que es un tema que de hace muchos años llegó para quedarse. Ahí está, esperemos que recuerden esta canción. Ay de mis tiempos pasados. Ya no los volveré a ver. Y a lo pasado, en pasado, es imposible volver. Como el árbol seco y caído. No vuelve a reverdecer. Pasaron mis tiempos, mis tiernos abriles. Pasaron volando como aves fugaz. Y se marchitaron todos mis pensiles. Murieron las flores de mi hermosidad. Que nos digan que hay otra lorita que quieren escuchar. Mándenos un mensaje en este momento. Otra de las típicas, de las clásicas. Y cuando están en los bailes, muchachos, toda la gente les pide. Si al cabo, aquí estamos piseando a gusto en este momento. Lo primero que miré, nomás al cruzar la puerta. Aquel hermoso par de piernas cubiertas por medias negras. Desde un banco de la barra lanzaba miradas tiernas. Prometiendo con sus ojos, noche de pasión eterna. Ya son muchachos más este. Lo que es también ya Oaxaca, Morelos, ahí Puebla ya. Martínez aquí en Chicago también el día de hoy. Los Globos mañana. Los Globos van también el día de mañana a la Yalas en Villa Park. Van a la Hacienda del Norte de Huaquigan. Y el domingo van a lo que es Candelas de Niles. Ahí van a estar también. Sí, claro que sí, ya ha reconfirmado. Y bueno, pues la prueba es que aquí ya estamos. Vale, la pregunta que tenéis para los muchachos. No, es algo así, más o menos, así como que termina la frase. Los muchachos en los armadillos, hoy viernes se me antoja que... Pistia. Pistia. ¡Qué romántico! No, no, no. Le estoy diciendo acá, le digo, ¿se te antoja qué? No, ahí lo tienes bien acurrucadito, al lado tuyo. Con las dos rocas y... Pistia. ¿Usted? ¿El Nájara qué se le antoja? Ya le diste el tiempo. Pues ya, ¿qué más quisiera? No, es que más no quisiera, quisiera todo, pero pues no se puede. ¡Con todo! Y acá el que canta, el que canta. Dígale, ¿cómo se llama Primo? Comer. Hay que llevarnos a comer, ¿no? Para que le sigan echando muchísimas gracias. Y aquí llegaron a Chicago sus meros moles en la comida, muchachos. Sí, claro que sí. Bienvenidos a Chicago, bienvenidos a su casa, gracias por pasar a visitarnos. Gracias a ustedes por habernos atendido en nuestro espacio. Y bueno, a toda esa raza la invitamos para que vayan a visitar a los eventos que vamos a tener este fin de semana. Ahí está, gracias. Y venimos con novedades. ¡Eso! ¡No falten! ¡Los armadillos! ¡La van a ir feliz! ¡No pues sí! ¡De esto no hay todos los días! Llevamos el camino a la ley 107.9. Pero te la dan de huevo. Los muchachones del barrio. ¿Qué andamos? ¿Qué andamos? ¿A dónde vamos ahorita? Inquietos. Es que la música es inquietos, ¿no? Inquietos aquí. ¿A dónde vamos? ¡Vamos a la ley 107.9! ¡Qué emocionados! ¡Qué emocionados! ¡Qué emocionados! ¡Mucho armadillo! ¡Qué emocionados! ¡Qué emocionados! ¡Efecto de vuelta! ¡Qué emocionados! ¡Qué emocionados! ¡Qué emocionados! ¡Qué emocionados! Trae un filtro bonito. No, no. Es como si fuera un drone. ¡Qué emocionados! ¡Qué emocionados! ¡Qué emocionados! Así nomás quedó. Chicago. Chicago. Mas la . Hola, hola. Hola. Sí. Hola. y para ti para que no te vayas siempre a mi lado para el pasado uniendo me a ganar yo le di unos boletos y el me entrega los que le sobraron como estan amigos aqui andan los armadillos ya todos listos para dar inicio a esta entrevista o vienen dos porque ya se me hicieron un montón estamos aqui en la ley es orquesta la orquesta los armadillos con ustedes es el dueto de 5 el dueto de 2 4 6 como estan amigos bien bien vamos a ir al corte comercial para darles mas tiempo ahorita voy a decir que estan aqui ah claro amigo hace el acordeon mi compa Goyis oye amigo al tu gemelo amigo mande el tuzo el tuzo no hombre es el fan tuyo amigo es que me grabe un video me dijo lo corriste yo soy la patrona y luego lo corrí no ese fue solo ya quieren regresar se van y luego quieren regresar aqui estan quieren que les subraye o los señores encima de todo eso les voy a subrayar amigos pasenme los nombres porque no me voy a equivocar que si quieren que se las raye o nada mas si se las voy a rayar como ves que si quieren que se las raye no como que siempre me da mucho gusto recibirlos de verdad gracias si 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 es un gusto tenerlos aqui dime los nombres a ver de todos si quieren alfabeticos ok Jose Najera este Jose Najera y luego Bertin Jimenez Bertin Jimenez Bertin Jimenez Teo Ramirez Teo Ramirez Bertin Jimenez y Hugo Navarro Teo Ramirez y Hugo Navarro y Hugo Navarro esta es la que manda en Chicago la ley 107.9 ya saben que cuando se llega el viernes no es que solamente el cuerpo lo sepa no nada mas eso la patrona tiene visita vea 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 de las agrupaciones que van a andar el fin de semana por todos Laredos por todos lados van a andar por ahi y ellos son mis amigos de Duetos todos los amantes traen la lira traen ahi la guitarra vamos a aventarnos por aqui algo en un momento mas y tambien traen boletos vea para los bailes claro claro traen boletos y ahorita los vamos a lanzar sale ahi vele a ver como hacer el calentamiento la guitarra la guitarra el calentamiento ahi esta el Berti ahorita vamos a platicarle muy bien vale a donde van a andar gracias a Dios ya hicimos las entrevistas como se la pasaron en las entrevistas muchachos? super super chingon a este primo gallegos bailamos y muchas gracias por todo siempre y por el apoyo nos vemos bye 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 bye